Uh, todas ellas lindas y con algo singular, uh, 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 son mamás que aguantan pa'l arranque y mucho más. Mamás sin límites. En este sector usted va a poder conocer el ejemplo de cada una de ellas. Y sabes, yo te quiero comentar que hoy a partir del 27 de mayo también estaremos destacando estas historias de mamás que son capaces de poder entregar todo por sus hijos, por su bienestar, sobre todo, Gabriela. Así es, Raiza, y hoy les contaremos sobre cómo mimaron en un instituto de belleza a más de 20 mamás que trabajan de sol a sol o que fueron víctimas de violencia o que incluso vivían en las calles. Veamos. Es más que seguro que usted conoce a una mamá que trabaja de sol a sol por el bienestar de su familia y obviamente no le alcanza el tiempo para poder mimarse e ir a un salón de belleza. Sí, yo trabajo con mis tres hijitos, vendo chocolates, deambulo toda, de la mañana hasta la tarde para ello poder sustentar a mis hijitos. Pero este jueves eso cambió un poco, pues la Fundación Munasim Cullaquita y el Instituto Técnico de Belleza y Estética Liz Itwell de la ciudad de El Alto consintieron por anticipado a más de 20 mamás que viven en alta vulnerabilidad, es decir, que están expuestas a muchos peligros por trabajar en la vía pública u otras que fueron víctimas de violencia o porque incluso vivieron en las calles debido a la pobreza. Estamos haciendo la atención en lavado de cabello, el cuidado de las uñas, el cuidado de la carita, el tinte que se están haciendo hacer las mamás. Y si bien las pusieron más guapas de lo que son, no pudieron evitar derramar unas lágrimas o ponerse tristes al momento de recordar los duros momentos que les tocó vivir. Algo de eso le ocurrió a Valeria, quien es madre de dos niños. Vivía casi 15 años en la situación que hay, por maltrato de mi papá, que ha fallecido ya. Cuando tenía mis 12 años pensaba que no era mi familia y yo, por esa razón he empezado a tomar bebidas, a drogarme. Otra historia similar es la de Sofía. ¿Por qué has terminado en la calle, mamá? Porque no tenía dónde acusar, no tenía, soy huérfana, somos nueve hermanos, no tenemos mamá, papá y no tenía quien apoyarme. Ahora me dedico a comer, soy comerciante. Sofía está convencida de que se puede superar toda dificultad, más cuando sus motores son cinco hijos. Los malos momentos que vivió ahora solo son recuerdos e incluso hizo gala de su buen humor cuando le aplicaban un tinte en su cabello. Ahora me voy a ir choca, nos dijo. Es como una batalla que tienes que saber superar y no es nada posible. Mientras estés con Dios, Dios siempre te ayuda, no te abandona. Sí, me puedo, me siento bien tranquila, me siento alegre y muchas gracias decirles a las que nos están arreglando. O sea, de aquí te vas a ir churra y guapa. Sí, voy a conquistar. Y como usted verá, ese instituto de belleza se llenó de mamás ejemplares, pero también de mucho cariño y promesas de amor. Así como la que Gloria le hizo a una de sus tres hijos, a la bebé que tenía entre sus brazos mientras la ponían hermosa. Hijita, te quiero mucho. Todo este tiempo que yo viva voy a luchar por ustedes, voy a construir algo para que siempre estén felices y que no sufran como yo. Que no olviden que su mamá siempre ha estado dando todo por ellos. Aunque no les dé lo mejor, yo les amo con todo el corazón. Por todos estos testimonios, queda claro que lo único que no tiene solución es la muerte. Y desde la Red ATV destacamos la vida de cada una de estas mamás. Y a través de ellas felicitamos por anticipado a cada una de las reinas de nuestros hogares. Y si por esos designios del destino ya se fueron al más allá, mándeles un beso hasta el cielo, que seguramente lo recibirán encantado.